No sé si les pasa, pero yo en este momento estoy sabiendo que me estoy por mandar una cagada y que me voy a arrepentir Pero lo voy a hacer de todas formas Me quiero cortar el flequillo Literalmente me quiero cortar el flequillo No sé si me lo voy a cortar hoy Me lo voy a cortar yo ¿Qué creo? Antes de bañarme Creo que me lo voy a cortar un poco Así como Está muy largo Todo el pelo quizá me corte en capitas Ahora les muestro cómo me lo hago Hace muchos años que no me lo corto O sea, la última vez que me corté el pelo me lo hice recto Y de entonces no me lo corté más Pero yo antes me lo cortaba yo Así que quizás me lo vuelva a cortar así En capitas Yo tengo poquito pelo Porque eso siento que Como tengo el pelo muy finito Es como que nunca está muy largo Ni muy crecido Tupido Ni nada Así va a quedar Entonces si le doy capitas Está como que le da más volumen acá Ahora les voy a mostrar No sé si les pasa Pero yo en este momento estoy Sabiendo que me estoy por mandar una cagada Y que me voy a arrepentir Pero lo voy a hacer en todas formas Les pregunté en Instagram Les mostré cómo quedaba mi flequillo A ver si Dicen que me hagas flequillo Que no me lo voy a cortar yo Obviamente O eso lo voy a cortar como les dije En capas Por ahí me corté un poquito el flequillo Porque No el flequillo Si de esta parte Que está muy larga Quizás me la corte por acá Pero nada más Así que me siguen en Instagram Si quieren votaciones más Si quieren votar Sobre lo que me voy a Seguir haciendo En mi cuerpo Me vine a este espejo Porque Me vine a este espejo Me vine a este baño Porque es el que tiene Este espejo Y Y me estoy mirando Me estoy analizando Me estoy diciendo De verdad Te vas a hacer esto Puede salir muy mal Pero sí lo voy a hacer Hay que animarse en la vida Hay que atreverse Y miren Les voy a mostrar como Lo hacía yo En mi juventud Se peinan Bastante Y ahora Hay que hacer Una cola bien alta Pero muy alta Si Tiran mejor Para abajo Estoy haciéndome Esto de las capas Porque Como les decía Tengo un pelo muy finito Entonces Cuando crece mucho De largo Es una ironía Porque pesa A pesar de estar finito Pesa Y me baja El poco de volumen Que podría tener Entonces Es mejor Tenerlo en capas Para que Tenga volumen Después Si es verdad Que El volumen A veces O sea El que tenerlo en capas Hace que Sea Más fríze El que uno tiene Pero Con la humedad que hay En el salvador Aunque tengas el pelo Como sea Largo Corto Lo que sea Vas a tener Freeze Así que No hay Nunca venía Para de lluvia Miren lo finito Que tengo el pelo No tengo nada De pelo Por eso Hay que cortarlo Para esto Que les digo De las capas Tienen el volumen Bueno Cuando ya tienen Esto así Es lo más adelante Que lo puedan llevar ¿Sí? Lo bueno De hacerlo así Es que se aseguran De que Se lo van a cortar De tal manera Que igual Siempre se van a poder Seguir haciendo Una cola No es que se le haga Todo este pelo Entonces Bueno Para estar seguros Es usar Un peine más fino Para terminar De estirar bien Todos los colitos Y me estoy olvidando De algo importante No traje la tijera Ya vengo Ya volví Y ahora no sé Cuánto me lo quiero cortar Si se pone a pensar Esto Es lo que le da largo A mi pelo Creo que me lo voy a cortar Por acá Todo esto me lo voy a sacar Bueno No lo voy a dudar más O sí Agarran el pelito Y rezan mucho Voy Aparte ya tenía Todas las puntas Aguinadas No sé si Vieron que Cuando les cortan el pelo Les sacan así No lo voy a hacer Porque como justamente Ahora cuando les suelte Va a quedar A distinta altura No va a ser necesario Se acaba de ir Mi pelo de muñeca Estaba horrible esto Y ahora El momento de la verdad A ver A ver A ver A ver A ver Sí Miren Ven como quedó Más corto esto Ahí Podría verlo cortado Un poquito más Y ven No perdí casi el largo Miren No es que lo tengo cortito Por acá Y ya se empieza Solo Con haber cortado eso Ya se empezó A enrular Como a subir Por el volumen Que les pido No tenía Hace un tiempo Me gusta No sé si cortarlo Más Podría solo Agarrar el flequillo Y cortar así El flequillo Un poquito más A ver Vamos a ver Bueno si hasta ahora No la había cagado Quizá ahora sí la cague Porque vieron Cuando dicen Retirate campeón Ya está Bueno Yo me tendría que estar Retirando las campeonas Después de haberme cortado Bien el pelo Pero no Acá vamos de vuelta Voy a terminar de cagarla Más o menos A ver Más o menos Ha visto parejo Y de vuelta voy a hacer lo mismo Me voy a atar Para no tener que hacer eso De rebajarlo Lo corto Lo corto y lo corto Lo corto eh No quedo mal Ahora me voy a bañar Y les muestro como queda cuando ya está Limpio y seco y todo Bueno ¿No ven que se puede cortar El pelo en casa En capas? Hay que gastar fortuna En la peluquería En el salón Así lo hacemos en Argentina La marchanta Sigo pensando en cortarme Esto más Pero no sé Quizá mañana Ahora cuando vea Como me queda seco Ay no sé Porque el largo Es como que se mantuvo No sé si ven Que es como que Hasta acá Vienen mis rulos Y acá queda Entonces esto No sé si cortarlo Acá Y me quedé cortito Lo voy a meditar Con la almohada Y si no es el nuevo look A partir de mañana Cortármelo cortito Yo creo que me lo voy a dejar así Hasta que ustedes vean este video Y me puedan comentar Que les parece Me lo dejo así Con este largo O me lo corto Acá Miren Así me quedo por ahora No se ha terminado De secar todavía Pero Ven que ya empieza A tener estas Ondas Naturales Y me gusta Y acá abajo También se hacen Onditas Así que creo que así Me lo voy a dejar No me voy a cortar el friquillo Aparte si puedo Ven para este lado Y no lo va armando A medida que El peinado Que le va gustando Así que sí Así me voy a quedar Estoy orgullosa De mi trabajo Sobre todo porque Muy económico Me salió Así que Genial Me duele mucho Eso se los tengo que decir Me duele Me duele mucho Gastar Dinero Plata En el salón En la peluquería No puedo Va Contra mis principios Les diría Me hago todo yo Obvio que siempre Que se puede Porque Tengo una fiesta O algo así Voy al salón Pero Gastar 30 dólares Manicuría Y pelucuría No Me duele No me duele Me duele el bolsillo La vistera Y el alma Así que no Eso no lo hago Me lo hago todo yo Y como ven La peluquería También No me hago Tintura Eso sí Porque la última vez Que me la hice yo Me quedó un color Que no quería Así que no Pero este color Que ven acá Es de peluquería De ya hace más de un año En 2020 Fin del 2020 Así que No No gasto Mucho Poco Y nada En peluquería Que si se ponen a pensar Manicuría Supongamos que una persona Se hace manicuría Una vez al mes Pelicuría Se corta el pelo O va Y se tiñe Se retoca Lo que sea Son Aproximadamente 100 dólares Y 144 Me cuesta la cuota Del kinder Del tiziano Entonces No, no tiene relación Para mí estar pagando En peluquería Lo que mi hijo paga En el kinder Entonces Son prioridades Son maneras de ver Los gastos Obviamente Si me sobrara muchísimo El dinero Probablemente lo haría Pero Como tengo otras prioridades Hay que pagar otras cosas Nada Prefiero ahorrarme Lo del salón Y si se están preguntando Qué me hice O cómo me lo hice Me hice esto Me corté el pelo En capitas Y si quieren saber Cómo me lo hice Cómo estoy de loca En el próximo vlog De YouTube Van a poder ver el proceso Por si me quieren imitar No hagan esto en casa Sin la supervisión De un adulto Pero igual Creo que me quedó bien Casi no toqué el largo Solo le hice capitas Para que tenga más Volumen Y el flequí No es flequillo O sea quedó largo Así que por ahora Va a quedar así Ya más adelante Me hago el No le he No le he Gracias por ver el video.